El director de institutos penales, Néstor Juárez, habló sobre el avance en los trabajos de infraestructura que se realizan en el sistema penitenciario. También destacó la nueva etapa que deberán aprobar los aspirantes para ingresar como agentes. Las obras están en un avanzado estado. Nosotros tenemos la obra del tanque de agua en un 100% prácticamente ya a días de que se puede inaugurar. Ese tanque es con una capacidad de 14.000 litros y una cisterna para 40.000 litros de agua y que nos va a abastecer a todas las unidades que están dentro del complejo penitenciario Villurquiza. Después las dos escuelas que tiene educación construyendo. Esas escuelas están una en un 56% de estado de avance de obra y la otra en un 45%. Estimamos que la primera de esas obras de escuela estaríamos inaugurándola ya después del primer trimestre de este año y la que resta a mediado de año. En cuanto a los nuevos módulos de alojamiento para internos, están también en un avanzado estado de obra. Estimamos que a partir de mediado de año ya la tendríamos en condiciones de inaugurarlas.